Le damos la bienvenida a la Casa Academia de Minas. En la segunda mitad del siglo XVIII se van a dar varias circunstancias en España, así como en las minas de Almadén, que van a desembocar en la creación de lo que sería la primera escuela de ingeniería de minas de este país y la cuarta del mundo. La primera de ellas, el estado de abandono de la mina por sus sucesivos arrendamientos y la falta de acierto en las inversiones realizadas por el Estado, provocando una bajada de la producción y un incremento de costes. La segunda, los nuevos aires renovadores de la ilustración en Europa que se extienden por España, donde la enseñanza de la minería tendrá un papel importante auspiciado por las numerosas visitas de expertos de otros países para asesorar e implementar nuevas técnicas mineras que mejorasen la explotación de las minas. La corona española, consciente de la importancia que estas minas tienen para sus ingresos, propone mediante la Real Cédula del 14 de julio de 1777 la creación de la primera escuela para la enseñanza de la minería en España, nombrando responsable de esta a Cristóbal Storr, a la vez que director de las minas de Almadén. Tras su creación, resultó necesaria la construcción de un lugar para albergar a los estudiantes pensionados por la Real Hacienda. Este edificio es inaugurado en 1785 y conocido con el nombre de la Academia. Se trata de un edificio de planta rectangular con el lado mayor en su fachada. En la parte posterior tiene un amplio patio jardinado. Tiene dos plantas a la calle y dos sótanos en su parte posterior debido al desnivel del terreno. Su máximo interés radica en la fachada y en concreto en la portada y balcón superior con un escudo en el remate. Salvo su portada, que es de piedra, el resto está enfoscado y con dibujos de almohadillo. Las asignaturas inicialmente impartidas eran geometría subterránea y mineralogía. El régimen de enseñanza era similar al de los ingenieros militares, de ahí que durante su formación obtuvieran el rango de cadetes de un regimiento de la corona en Nueva España, México. Sus aulas vieron pasar personalidades de la talla de Fausto de Lullar, descubridor del huelframio y Andrés Manuel del Río, al que se debe el hallazgo del Banadio. En 1835, la Academia de Minas es trasladada a Madrid, donde se funda la Escuela Especial de Ingenieros de Minas. La escuela primitiva perdió su función original, convirtiéndose en escuela práctica de minería, pasando a ser la primera escuela de capataces de minas del país en 1841. En las navidades del año 1973, la Bicentenaria Escuela de Minas cambió de ubicación a la actual sede de la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial. Ahora dejamos este lugar, pero puede seguir conociendo más historias de Almadén desplazándose al siguiente punto de interés.